Eh, charte guapo, ¿qué pasa, gente? A ver, aquí estamos con PantheonTop, vamos a ver qué tal, chicos. Tenía que traerlo. Me encanta esto. Parece tontito, ¿eh? Pues eso, vamos a ver qué tal, chicos. Estamos jugando con Dope7. Con Dark, que no tiene micro, como no. Con Panda. ¡Holi! ¡Pollo! Con Woodmonja. Y ya, ¿no? Sí. Ya. Me dedico a la podra de árboles. Buena esa. Hostia, como mola esa, ¿no? Sí, es el baile que más me gusta al momento. Este y el de Echo. Y el de Veigar. El de Pantheon, por favor, ¿tú has visto qué estilazo tiene? Mira. Mira, qué flow, por favor. Haz tú esto, haz tú esto. Tan varonil, ¿verdad? El baile este. Nada, vamos a darle. Deja en tanquear uno, si quieres. Ya está. Vamos a top. Pam, 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 pam. ¿Dónde está el avatar? No está, ¿eh? Mira. Si te has dejado un mundo que no te puse, porque ahora a lo mejor se me hace un poquito. Ya. Me meto aquí que ese que no tiene... ¡Ay! ¡Qué ganó! ¡No! ¡Coño! ¿En serio me estás jodiendo? Vale. Perfecto. No, no, Word. Word, ¿dónde vas? Word, 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 Word. Bueno. Vale, yo voy a tener el skin. ¡Eh! No, está bien. Bueno. ¿Quieres forzar? No, espérate. En todo caso, espérate a que sea nivel 2. Me queda nada, ¿eh? Vale. Vale. Avísame cuando te avís a meter. Buena. Ya está allí. Buena. Ha sido Word. Ahora no tiene ni flash. Es que, ¿raeis cómo se ponga a farmear y sepa utilizarlo vas a sufrir? Lo sé, no, no. Lo sé, lo sé. Si por eso mismo te he dicho si podía banquearme. Y ya sabéis, chicos, que el panteón en early es bastante fuerte, CJ. Y se lo ayudáis y tal, pues. Más aún. Bueno, ahora creo que no tendré blue yo. Yo ahora me voy a base. Él ya ha venido. Tengo que quitarle toda la vida que pueda antes de irme. Vale, está bien. Me pido. Tengo TP. Uy, coño. Y ahora, mira, él está jodido. Voy a pillarme. Ah, ya una cosa te digo. Voy a ir a planchero, ¿eh? Probe a pan. Dime. Yo probé a pan. Coño. La grima ya está roto, ¿eh? No le está bien, pero... ¿Qué hace? Tanqueando. ¿Qué hace frisando? ¿Cojones? Pensaba en hacer flash, fíjate, pero no. Tampoco me quiero. Cuidado, 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 cuidado. A ver si subo nivel 3 aquí. Mira, acá voy a guardear esto. Vale, el jungler enemigo es... Lee Sin. Lee Sin. Ok, ok. Voy a guardear acá. Si veis a Lee Sin, avisar, ¿vale, chicos? Vale. Ya sabéis, lo de siempre. Lee Sin es listo. Me aprovecho para quitarme el blue. Va, va. Normal. Pese a que ellos también son premados. Por lo menos me llevan la primera sangre. Joder, ¿en serio? Qué asco de E. Y no me quedó el gordo, me cago en la hostia. Joder, estoy farmeando como en el culo, tío. No, vale, voy a concentrarme. Voy a concentrarme un poquito porque, madre mía. Estoy farmeando bastante, bastante mal. Vale, Lee Sin en top. Lee Sin en top. Lee Sin en top. Chicos, está en top, ¿vale? No, no, es nivel 4. Nivel 4, Lee Sin. ¡A la venga! ¡No, en serio! Yo creo que con esa Q. ¡Oy, qué putada, tío! Y ahora es que intenté ir yo a por el lado de... ¡Ven, ven, 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 ven! Aguantase, 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 aguantase. Ha hecho el flash, perfecto. Ha gastado el flash. ¡Word! No lo mato, eh. No lo mato. Ha sido worth, ha sido worth. He matado a Ryze. Y ha gastado el flash. Lee Sin, ha tenido que gastarlo. Vale, bien. ¡Chócala, tío! ¡Vámonos! Bien, ven. Ha tenido que gastar flash. Es worth. Me iba a pillar el sorbet, pero es que fíjate que estoy por pillarme full AD porque veo que... Ahora tengo la ventaja. Nada, se irá por el sorbet. Que es un raíz y tiene mucho... Quita muchísimo raíz aún así, así que... Prefiero usarlo en maleficio. Tampoco es una mala idea. Es que es nivel 3, está fuurísima ahora. Buena, buena, buena. Te la haces, eh. O le deliviritas, mato eso, sí. Ten cuidado. Bueno. Yo voy por hierbas ahora. Que no me espera. Ya veré. Como voy al red, que eso sí que Lee Sin no me lo puede quitar. Tú vete a full. Estoy planteando hacer mi guanteleta de hielo en vez de Trinidad. En plan, en vez de daño, hacerme eso y ralentizar. Pero no estoy seguro. No, Trinidad mejor. No, Trinidad mejor. Como le da panda al teclado, eh. Es que como se nota cuando hay acción en bot. Está ahí. Le da ahí con el dedo. Seguro que da hasta con el pulgar ahí. A las teclas. Cuidado, cuidado, eh. No tengo la E. No tengo la E. Cuidado. Yo me tengo que ir, eh. Yo también. No, me quedo así. Ay, Dios. ¿Me ayudas un montón en el blue? No. Vale. Mira, le he quitado bastante. La verdad. Lo voy a matar bajo... Uy, qué puta. Ganada la segunda. Ganada el Xavi. Creo que están en drake, eh. Ok. Sí, están en drake. No, ya se lo han hecho. Ahí está. No sé por qué ha vuelto, la verdad. Imagino que creería que me hacía... El Lee Sin está por ahí, ¿no? Chicos, chicos. Más o menos. Coño, decidme si sí o sí o no. Más o menos, dice. ¿Qué significa eso? Estaba por aquí abajo antes. Vale, es que estoy sin vida y estoy pusheando esto. Por eso. Ah, mierda. Otra vez, no. Joder. Vale, eh... Rise no TP, ¿vale? Vale, si aguantáis... ¡Oh, no! ¡El Minion! ¡El Minion! ¡No, el Minion! ¡Jajaja! Ah, no, espera. Fue la maestría. Nada, nada. Dios. Pobrecillos, me dan pena. A ver, chicos. Yo tengo... Puedo ir, ¿eh? Aguantad. No, es que no lo hacen. Están esperándonos ahí. No, no lo hacen. No, no lo hacen. Sí, sí, sí. No es joder, ¿eh? Te están relamiendo los dientes con vuestra... Con el día que os van a hacer. Nada, no, no vayáis, no vayáis. Está bien, está bien. Vamos a por Yasuo. Tengo ulti, Kata. A ver. Atenta, eh, amiga. Una. Dos. Joder, sí que se ha hecho para atrás el cabrón. Vale, voy. Voy, 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 voy. ¡Pum! Bueno, al menos tengo así, tío. Espérate que... Vas a usar esto. Muy bien, el gordo. Que no se ha enterado a dar. Que no está en curso. ¡Coño, Lee Sin! ¡Oh! ¿Estás escribiendo algo? Menos mal. Si no, me habría reído más. Que es nivel 7. Tres kills. A lo mejor va a hacerse un blue ahora, ¿eh, Lee Sin? Porque... Tiene... ¿Tenía el red, de hecho? Es que ni puta idea. Mira, se lo guardeo. ¿Nos ponemos aquí, aquí, aquí? No, yo te diría de esperar aquí. Va a hacer la Q al blue en todo caso. Nada, vele dando. ¿Lo necesitas o me lo quedo? Ponlo de mejor dentro del seto. Sí, da igual, si no ha venido ya. Se habrá ido a la junca de abajo. Sí, vale. Vamos a top... Bueno, no sé dónde está Raid. Ahora... Voy a guardar aquí. Podríamos ir a mid, ¿eh? Sí, venga, otra vez, ¿eh? Vamos a por este. No tengo ulti, pero... No, 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 no tiene guard. Ah, no se han visto. No, te han visto. Yo está yendo por el otro lado. ¡Mira, Lee Sin! ¡Hostia, hay Raid! ¿Estáis atentos, no? Baitea, baitea. Voy a baitear, ¿vale? No. Claro, no he usado para allá, os habrán listo ahora. Ah, está bien. Vale, me va a venir Lee Sin a top, ¿eh? Tengo la ulti ya. ¿Me va a venir, eh? ¡Tengo la ulti! ¡Vamos! ¡Abajo! ¡Oh, no! ¡Atentos! ¡Maldito! ¡No, se la puse aquí en madera! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡No! ¡No! Ahí está, le jodí el Insec. Buena. ¡Venga! ¡No muere la Nami, es inmortal! ¡Hostia, no! ¡Ah! No puede hacer mucho más, ¿eh? No, 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 no. No, 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 aléjate, aléjate. ¡Coño, joder! Tío, no me lo esperas. ¡Guau! ¡Guau! Esto me ha pasado, pero no he jugado nunca con Ryze. No creí que fuera a pasarse la cargaxi dos veces, tío. ¡Qué asco, ¿no? Ay, el Ryze lo ha hecho perfecto, ¿eh? Sí, es que no sé cómo me ha dado dos veces con las cargas. Me imagino que la pasó, me dio y no mató a un minion y volvió a pasarse. Porque así, ¿no? Tengo TP, ¿eh, tío? Ah, bueno, te has ido, va a ser. Y ya subo corriendo, por eso y todo. Es que lo que hay que hacer, lo que hay que tener cuidado con Ryze, lo que yo hago es echarle una E a los minions. A ver si la siguiente E me va a dar a él. ¡A tomar por culo! Venga, chao. ¡Guau, guau, guau, guau! Y encima tengo el blue otra vez. ¡Perfecto! A lo mejor me viene ahora Lee Sin, ¿eh, chicos? Hay que romper ya top, ¿eh? Así me empieza a ir a otras líneas a ayudar. Pero ten cuidado ahí. Un saludo, Kevin. Un saludo a Christian. Siento si no estoy leyendo el SAT, pero bueno, como estoy con colegas y tal, pues es normal que lo lea menos, ¿eh? Joder. Me ha caído un poquito. Somos unos colegas, ¡ohhh! Tengo la ulti. Voy a probar alguna cosa con Camille que debería de funcionar bien. Cuchilla negra y guanteletes de The Trifinal. Tengo la ulti. ¡Hostia! ¡Me la fallé! Me ha hecho el bicho arriba, ¿eh? ¡Oh, ese coche! ¡Vamos! ¡Ese trailer! ¡Qué acaba de pasar! ¡Por favor! ¡Uh! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Ay, no! ¡Ya no! El leasing es demasiado ya, ¿eh? Sí, ok. Sí. Y se le están haciendo Dragon The Free. Otro. Chicos. Me llevan dos. Lo que no me gusta de Camille es que el ulti no hace daño, en plan, como un ulti de Hardgun. Ya, lo sé, lo sé. Y como leasing me eché una ulti, se me cancela ya. Es ese top, ¿eh? A lo mejor ya os tiran una ulti de Raids a mí. A lo mejor me la como yo con leasing, que es una acción. ¡Muéranse! Vale, hasta aquí. ¡Muéranse! ¡Coño, ¿en serio? Buena, Kata. Intenta romper ya, tío. Intenta romper a full. ¿En serio? ¿En serio me estás jodiendo? ¿En serio? ¿Me estás jodiendo? ¡Que no se muere! ¡Me estás jodiendo! ¡No, yo la mate! ¡Que se joda! A ver, ¿cómo vais en bot? ¿Cómo vais? Bueno, no vais mal. ¡Súper mal! ¡Súper mal! ¡Ah, coño! Estaba mirando al otro equipo. Un momento, vale. Sí, vais mal. Estaba mirando al otro equipo. Se me piró, güey. Se me piró. No tengo nada. Ya. 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 No puedes romper mid, ¿no? Está ahí el y sin. Vale, ya has visto a mid. Vale, va. Aquí. El y sin está fuerte. Ahora. Tiene full vida. Va 4-0 el cabrón, ¿eh? Vale, tengo ulti. Vamos a por Yasuo. Tengo ulti, ¿eh? Vale. Buah, ha sido para atrás que flipa, ¿no? No he querido salir más por si tenía guard, pero joder. No, ha jugado muy defensivo este Yasuo. Parece joder, es que vos no soy normal. Coño. No, no está su blue, mierda. No, no, vamos a quitar. ¡Acha! Voy a intentar hacerme a Yasuo, ¿vale? Madre mía lo que mete este ya. Vale, se ha ido para atrás. Nada, pues a pushar. A la torre, a la torre. Es ese top, ¿eh? Es ese top, chicos. Cuidado el bot. Daño verdadero a las pavos. Vale, no, mira, está aquí. Voy para allá. Tengo ulti, ¿eh, chicos? Yo también. Yo creo que sería mejor ir a bot, ¿eh? Si... Si, por favor. No. Yo tengo que defender. Yo al menos no. Uso la ulti ahí para la onda expansiva. Para los minions. ¡Pum! Farmando. Joder, tío. Qué asco. Se me fue. Crick, que tenía la Q. No. ¡La carro! ¡Pum! 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 Estoy yendo para el bot, ¿eh? Cuidado, no... ¡Pum! 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 Esa lanza ahí al final. En plan... ¡Ja! ¡Morite! ¡Pum! Cabrón. Farmé, hijo de puta. ¡La carro! ¡Pum! Esa ha quedado grabado. Cómo te han reventado el orto. ¡Hombre! Mira cómo va el Jhin. De igual. De igual, tío. No me puedo reír, tío. ¡Joder! Tranquilo, ¿eh? ¡Pum! voy a tirar por voy a hacer un poco más de movilidad con esto vale chicos, tengo TP y no hay Warren Bot ya se, ahí y mira donde están ellos yo te decía en plan detrás suya estoy yendo, Kata id a full tío, es que mala el Namik, pero que hace estaba FK estaba FK, verdad dejadme el blue que escata a mi uy, para que me he tomado la pot yo voy a dejar de ganker y a farmear un rato, que le hice me supera dos niveles haz FK farme entonces puedes ir a top, Camille y farmeate Minus si quieres aprovecha, querréis estar ahí en la mierda un poco vale voy a cambiar de línea un rato yo no puedo ya te aburre, ¿no? va, voy a gozar de Varus que irán a por ti, imagina ahora viene el I tu equipo ha destruido una torre me acaba de bajar, no me vas a pushar esto ya que estoy aquí estoy dando un rodeo por aquí esto mío vamos, vamos alto que asco que asco Dios menos mal que me puse detrás no me dio la ulti coño literalmente me lo he podido mover pero que cojones ese Jhin tío, que asco loco el Jhin da asco ya, eh se ha hecho la Trinity ese Jhin, loco más que el Jhin, va a ser el Lissian sobre todo, se está haciendo tanque y con un ítem de daño bien fuerte va al Rise, eh cuidado bueno, así está la misma la de copones, eh muy 들 Screw tío ¿Qué quiere? gracias aế que Lo Mage oye no, otro dragón este dragón no se lo llevan aunque a ellos muera no se lo van a llevar cómo se pone abs Lo estoy yendo, ¿vale? Voy con la ulti, ¡vamos! ¡Voy con la ulti, voy con la ulti! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos, papi! ¡Pum! ¡Qué joder, tío! Joder, la puta pompa, ¿en serio? ¿Hay un high? Oh, estoy yendo, estoy yendo, estoy yendo ¡Pues sigue, sigue! ¡Pues sigue, sigue! ¡Bufo de puta madre! ¡Vamos a por Nami! ¡Hay Nami! ¡No! A mi no me ha pillado ¡Puedo, puedo! ¡Al red! ¡Jajajaja! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Hay puto comil! ¡Chicos! ¡Puñalazo por la espalda! ¡Puño! ¡Ayín, ayín! ¡Vamos! ¡Buenos! 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 ¡Muy buenas, chicos! ¡Yo los protejo! ¡Ah! ¡Estamos aún en el lomo! ¿Qué haces? ¿Dónde va? ¡Claro! ¡Dame velocidad, Sona! ¡La E! ¡La E! ¡En cuanto puedas! ¡Dale, dale, mami! ¡Dale! ¡Dale, mami! ¡Dale, velocity, mami! ¡Dale, mami, dale! ¡Coño! ¡Si no tengo asísmica con la hostia! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Vamos! ¡A por nami! ¿Dónde va nami? ¿La ha motivado esta? ¿Que se cree mid? ¡Motivo! ¡Vas a por race! Ella creo que porque tiene otra skill ya puede venir ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vamos! ¡La penta, la penta, la penta! ¡No! ¡Quédatela, quédatela! ¡No! ¡No! ¡Tío! ¡Qué mierda! ¡Le he dado a full porque estabas muertísimo, tío! ¡Qué mierda, loco! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda, tío! ¡Bueno, ha sido pentamoral! Aún así, tú, esa Q, ¿cómo le ha metido tanto? Es más, esa Q que le tiré fue una de... No lo mato ni de coña Hace crítico cuanta... Si tiene poquísima vida, eh Ya, pero joder, no creí que quitase tantísimo ¡No, cuidado! ¡No! 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 ¡En serio! ¡Mira, buena! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Coño! ¡Vamos! ¡Le stuneo! ¡Dale, dale, dale! ¡Vámonos! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Re tirada! ¡Me brilla el arma! ¡Me brilla el arma! ¡Mira! ¡Mira Dark! ¡Joder, se fue! ¡Mira! ¡Tengo una antorcha! ¡Vale, ya no! ¡Ja, ja, ja! ¡Para Camil! ¡Está loca! Camil, vente para acá, vente para... ¡Buah! 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 ¡Uuuh! ¡Buena! ¡Yo, yo voy a proteger! ¡Op! ¡Hola! ¡Full daño ahí! ¡Vamos! ¡Full daño! ¡No! ¡No! ¡TPA! 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 ¡Dejadme algo! ¡Voy para allá! ¡Vamos, mami! ¡Vamos, mami! ¡Mira aquí! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Vamos, mami! ¡Mira, nami! ¡Pega el top! ¡Con poder! ¡Cago! ¡Cago! ¡Pero pégale! ¡Hostia! ¡Adiós, mami! ¡Ay, coño! ¡Pero yo! ¡Pero yo! ¡No, no, no! ¡Ahí no puedo hacer nada! ¡Lo siento, mami! ¡Lo siento! ¡Tu hombre se va! ¡Tu hombre se va! ¡Tu hombre se va! ¡Vuelvo! ¡Ya, vuelve tu hombre! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Ya vuelve! ¡Ya, ¿pa' qué? ¡Calla! ¡Para vengar tu muerte! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Joder! ¡Ahí salme antes! ¡Eh! ¡Que te avisé! ¡Decime! ¡Si con Camila no te puedes hacer full daño, hazte el guanteleto en vez de la Trinity! ¡Está chulis! ¡Si, si! ¡No! ¡Dale! ¡Es tuve! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Qué buena! ¡Viste! ¡Eso te pasa por venderme! ¡No te vendí! ¡Por dejarla! ¡Ahí salme! ¡Por dejarla! ¡Pam! 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 Y Camile con el daño verdaderra torres! ¡Madre mía! Joder, me duele aquí Es que es la puta así Ya está hecho una mierda ¿Tiene dos filos infinitos? ¿Qué cojones? Se le ha ido la vida Tengo dos manos, dos espadas Chicos, varón Chicos, atentos Allá voy Esa predicción mía Vamos, esa kill de zona Tenemos dos manos Vamos, cata Ahí ya está Vamos, cata Joder, lo que metas, cabrón Vamos Tengo la huella doble Vamos, vamos No, ya no Tengo miedo Uy, qué buena Auch Es que me está dando la torre Oh, qué buena Un lado del otro lado Vamos Ahí está No, lo sabía No 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 la ha visto nadie Tito Yo la vi Tito Cállate, coño Tito Vámonos, vámonos a matar No, 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 no Tengo la huella Yo veo mi huella Doble Y kill Un millón, un millón Ah, fallé la ult Ostras Hasta luego Lo siento, Godmonja Te honraré Uy, esa ulti hay a raise Coño Estuneado Corre Me pongo delante tuya No Y no te mueres Qué rabia Qué rabia dices Era cabrón Mala Hablar Qué cabrón Y si no mueres Era cabrón Mala mujer Qué cojones Mala mujer Mira, Casper Viene a hacer amigos No quiero amigos Casper, Casper No, no, fue Casper Tengo ulti Tengo ulti, eh Aguanta, aguanta Aguanta tú lo que puedas Camin Aguanta Ay, no Hostias, que buena Aguanta Aguanta Tengo ulti Tengo ulti Pum, man, toda la boca In your face Poderera demasiado Pam, 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 pam El espartano Va Me ha dado miedo Que sepas que he muerto Por salvarte a ti, eh TORR TORR Hay que ir 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 224 Uteo 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 Cuidado What Puto Teme Qué putasa TORR Vas a ver si está Blue Que me viene súper bien Coño, mira Está Lee Sin No, es Raiz Veo un calvo ¿Qué le pasa? No, no, porque no, Lee Sin Eso Graciasísimo Bien, WUFO Lo siento Lo quería Tenía que ser mío Vamos Vamos, Kata Hay un puto coming Hay un puto coming, Kata Estoy por el otro lado Dios Pero hay que dejar a uno lado Madre mía Joder, con amor Es with love ¿Qué es ahí? TORR Dale, 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 dale Te lo quedas Eh, eh Qué majo soy Joder Eh, dejarme llegar Qué buenazo soy Vas a terminar la partida Eh, que nos han ganado todo Que nos ganan Esperad un momento, un momento ¿Bukake a Nami? ¿Y que se quede alguien pegándole este por si acaso? No Darle, darle, darle Que quiero terminar Joder, cabrones Joder, le queríais dar Joder, puto No jodas, Gago Gago, dale Calla, coña Que sí, tranquilos Joder, yo quería terminar ahí cayendo Prum Qué asquito dais Sí, son números Pues nada, chicos Espero que sea ardente el gameplay La verdad es que ha estado bien Patea un top está bastante rotillo Y lo hemos hecho muy bien Al principio Camila y el gankeo Ese doble gankeo Ha sido flash y luego kill Y se ha quedado en la mierda más profunda Y pues nada más, chicos Ya sabéis, si os ha gustado Like, si os ha gustado Dislike Dejadme like En los comentarios Qué os ha parecido el gameplay Y hasta el siguiente ¡Suscríbete!